Estamos aquí hoy en el Parque María Luisa porque estamos muy indignados por como tenemos el Parque Canino, supuesto Parque Canino. Ayer fuimos a un pleno en el territorial y nos dijeron que ni siquiera ellos mismos lo consideran Parque Canino... ...porque tiene muy pocos metros cuadrados y por las condiciones en las que está. El Pipicán parece una piscina y un barrizal que por lo menos nos lo arreglen o que nos hagan un parque de perros. Que nos hagan un parque en condiciones para poder traer a nuestros perros porque aquí hay espacio suficiente para hacerlo... ...y no tenemos nada, no podemos soltarlo porque vienen y nos multan, que ya han venido la policía de paisanos. Tenemos fotos del parque, de cuando llueve. Esta es la entrada del parque. Para poder entrar hay que cruzar un charco inmenso que aquí no creo que nadie se atreva a meterse con su perro... ...porque yo me metí un día y me llevé el perro para la casa lleno de barro, de suciedad. Ponen unos parques caninos que son, vamos, ahí al vero, que no son apropiados para los perros. Sin embargo, el equipo de gobierno, que son PP y Ciudadanos, sí proponen y hacen un cementerio de perros. O sea que yo no lo entiendo, a los perros, en vida es cuando hay que facilitarles la vida a los perros y así se la facilitan a los dueños. Las vecinas han recogido 800 firmas de aquí a lo alrededor de todos estos barrios. Son muchos vecinos los que utilizan el parque y claro, vienen muchos vecinos acompañados de sus perros y aquí es que verdaderamente hay sitios. Entendemos que un parque es un lugar de ocio y un lugar de esparcimiento para los vecinos y las vecinas... ...pero que tiene que recoger la diversidad y las necesidades de todos los vecinos. Hay detrás una plataforma que se está constituyendo, más de 800 firmas recogidas, las asociaciones de vecinos y de vecinas del barrio están pidiendo lo mismo... ...entonces pedimos al equipo de gobierno que oiga a los vecinos y a las vecinas de este barrio y que se pongan manos a la obra... ...y que estudie la posibilidad que creemos que es posible de instalar en este parque un parque canino. Gracias por ver el video.